Hace tres años la vida cambió drásticamente para una joven mujer que fue atacada con ácido en el estado de Oaxaca, en México. Su agresor fue condenado y cumplía sentencia, pero ahora quedó en libertad. Y la víctima teme por su vida, ya que asegura que el sujeto es peligroso y puede volver para cobrar venganza. La historia completa nos la cuenta Sandra Arguelles. Es que yo necesito que me ayuden. María Elena vive con miedo, y es que ayer su agresor salió de prisión. Yo sí temo por mi vida y por la de mi familia, en donde hay menores de edad. Ella es saxofonista originaria de Oaxaca. Tenía 26 años cuando fue rociada con ácido, luego de terminar una relación amorosa con el hijo del exdiputado federal, Juan Antonio Vera Carrizal. Desde hace tres años, Male, como le dice su familia, ha luchado por que se haga justicia. Pero el proceso contra los presuntos responsables ha sido un camino largo y doloroso. Esto, debido a que el actor intelectual tiene vínculos con el gobierno estatal. Porque él pagó, porque tiene el dinero para hacerlo. Y tiene el dinero para matar a cualquiera. Y eso está demostrado y eso está evidenciado. Después de una larga audiencia que se prolongó por varios días, el juez Teodulo Pacheco ordenó que el exlegislador dejara la cárcel en la que estaba desde abril del 2020 para seguir su condena en prisión domiciliaria, alegando problemas de salud. En una audiencia alargada, de manera tortuosa, de más de 60 horas, incluyendo toda la noche de ayer, eso es violencia y tortura. Incluso, Juan Antonio Vera Hernández, quien fuera la pareja sentimental de María Elena en el año 2019, cuando ocurrió el ataque, continuó a prófugo, por lo que la Fiscalía de Oaxaca ofreció recompensa por su captura, porque él también participó en la agresión. Pese a temer por su vida, María Elena asegura que esto no ha terminado y que impugnará la decisión del juez. No me voy a frenar y no me voy a parar, porque voy a hacer lo correspondiente. A través de un comunicado, la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su preocupación por esta decisión e hizo un llamado a las autoridades de Oaxaca para que garanticen la seguridad de la saxofonista y de su familia. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres tiene el registro de que en los últimos 10 años se han cometido 797 ataques contra mujeres. Pese a esta cifra, solamente en 10 estados del país, esto es considerado como delito grave. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.